Vuelve a pasar, estampoco en el 3 del 0, libre 3, abajo 7 de enero. Y las autoridades ni se asoman. Gracias. Pues es que en el pinche metro veníamos, gracias a Dios estamos bien, pero se impactó otro metro atrás. Aquí, con la raza hipotera. ¡No llega nadie! ¡Qué pelo! Gracias a Dios estamos bien, pero hay un señor que... ¡Ahhh! ¡Estámate! ¿De este lado se han dado un poquito? Pues adentro del túnel, porque no nos han sacado. No, 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 no. No, no podemos hacer nada. ¡Lanta la puta pa' la médica, pa' la madre! ¡Cómo la van con tu madre! ¡No mames, güey! ¡Se quiere recargar de tu madre, güey! ¡Cómo no, güey! ¡Qué puta mamada, güey! ¡Es de tu familia, güey! ¡Eso es la solución! ¡Cómo no, güey! ¡Apúdenme! ¡Apúdenme! ¿Qué? ¿Qué queremos al condoctor, güey? ¡Aquadamos su mano! ¡Póngonos! ¡Apúenlo! ¡Mamá, la puta mamá las quisieron, güey! ¡Apúdenme! Voy a ver a mi compañera ¡Y otra vez, puta puta! ¡Apúdenme! ¡Ya no me va a llevar nadie ahora aquí, güey! ¡Primero ve al condoctor! ¡Ellá más los sueltos ahí a la pieza, güey! ¡Lláman todos los sueltos, güey! ¡Pinchame esto! ¡¿Qué, güey, va a bajar?! ¡Otra puta madre, güey! ¡No mames, no podemos hacer nada que quiera su mano de fecha contra tu pendeja! ¡Primero ve al señor, le hagan lo goberto! ¿Qué vas a ir a hacer a punto con tan compañero tallado? Ellos tienen vida, creo que ya no. Mire, pues por eso exactamente. Primero lo de acá, ¿qué importa? Por eso, güey. ¿Por qué caminar como pendejo? ¿Una madre hace su mamá? Si mire, ya no quieren ayudar. Oigan, estamos ayudando. ¿Qué dice tu papá? ¿Te avisaste a quién? Allá en trabajo vamos a volver. Ah, si dicen que la avisaron, le hiciste un accidente. ¿A quién le hiciste? ¿Está morir? No. No, gracias a Dios. Estamos bien, le digo, pero hay un accidente que va mal. Estamos pegando el cuerpo. ¿Eh? Ya, pues. Te salí para venirte conmigo y yo te quedé ahí seguido. No, 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 no. Si alguien hubiera llegado acá, saldríamos, pero me valen más. ¿Qué se da? ¿Qué se da? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Aquí te pendejo! ¿ EPI? ¿Me va a quitar acá tu puta madre? ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Agua, agua, agua, salida! ¿Qué pasa? ¡Tú tanda, agua, salida! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vayas, mami. 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 No te vayas, mami.